Bienvenidos amigos y amigas televidentes de su canal parlamentario, está con ustedes Julieta Róliga y les damos la bienvenida a una nueva edición de su programa Legislando para Voz. En esta ocasión se encuentra con nosotros el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de la Paz, Gobernación, Defensa y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Gracias diputado por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme, por un apreciado programa por todos los nicaragüenses. Ok, amigos y amigas televidentes, en esta ocasión estaremos conversando sobre el marco jurídico existente que ha venido a restituir los derechos de las personas con discapacidad. Sobre todo ahora que estamos en el marco de las conmemoraciones de la fecha del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Diputado, a partir del 2007 que entró nuevamente ese segundo mandato del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega, se han venido hablando de muchas restituciones de derechos, entre ellos la inclusión social de las personas con discapacidad. Hablemos de estas primeras normativas o instrumentos jurídicos que se vinieron aprobando para garantizar los derechos de los y las personas con discapacidad. Bueno, en primer lugar, está muy bien enfocado a partir del 2007 a esta parte porque realmente en la historia está legislativa. De hecho, hay una serie de tratados, acuerdos internacionales, el Tratado Universal de los Derechos Humanos y luego nosotros tenemos la Convención en el 2007, la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. A partir del 2007, luego en el 2008 aprobamos el protocolo facultativo de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es decir, ya nos adherimos, ya lo aprobamos, ya tenemos un protocolo y de este se tenían que derivar una serie de normativas importantes en el país en materia de discapacidad. Y la que logramos hacer tiene un impacto grande, cobija casi cualquier otra norma que pudiéramos haber hecho, es la Ley 763, la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una ley prácticamente completa, pues que se deriva de este compromiso y no solamente del compromiso que hay al firmar un acuerdo, de un tratado, un protocolo, sino ratificarlo, sino también del compromiso de nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que puso empeño, puso amor y hubo compromiso del Comandante Daniel con las organizaciones de discapacitados en el 2006, de que íbamos a trabajar para restituirle los derechos que no tenían o que estaban olvidados, que se les había quitado a esta persona. ¿Cuál es? Hay una parte que a mí me gusta mencionar, que es el lenguaje de señas nicaragüenses, que fue la Ley de Lenguajes de Señas Nicaragüenses, que fue aprobada el 12 de febrero del 2009, 9 si no me equivoco. Bueno, también hablando, no es porque seamos de casa, pero también hay que ponernos de ejemplo, parte del compromiso de la Asamblea Nacional por dar cumplimiento a esta legislación es que a través del canal parlamentario también se incluye en las diferentes producciones el lenguaje de señas. Nosotros vemos diferente parte de ello, las transmisiones en vivo de las sesiones plenarias, vemos que están incorporados el lenguaje de señas. ¿Por qué? Con el fin de que todos los y las nicaragüenses con la discapacidad que tengan puedan saber de qué se está hablando en el Parlamento nicaragüense. Hablemos del sentido, ya un poco lo explicaba, pero hablemos más y profundicemos más del sentido de esta ley específicamente. Bueno, en primer lugar, en términos generales, lo que priva prácticamente es que todos los medios de comunicación, que todas las instituciones públicas, en todos los programas que tengan acceso la población en general debe haber ese compromiso y están obligados prácticamente en la ley a poner el intérprete o la persona que va a transmitir en el lenguaje de señas para que tengan acceso toda la población en general y sobre todo las personas que tienen la discapacidad pues que no puedan escuchar, puedan ver y puedan ver en el lenguaje de señas lo que realmente se está transmitiendo o lo que se está comunicando. Pues desde el sentido general, pues en realidad esto lo que se debe ver es que si se está cumpliendo con la ley, sé que hay muchos canales que lo están haciendo y que comunican y que tienen el recuadro, la persona que está comunicando, pues es un logro importante realmente, es algo que se está cumpliendo y que lo han logrado pues las personas con discapacidad como algo también de restituirse sus derechos también o que se les ha restituido derechos. Es parte de la legislación nicaragüense y del compromiso de la legislación en materia. Más allá siempre de continuar hablando de estas normativas, de estas diferentes leyes que existen que han venido a darle una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, hablemos de estas acciones que ha venido promoviendo principalmente el gobierno a través de las diferentes instituciones y parte de ello podemos hablar de que no, bueno, recientemente se han visto protagonistas, emprendedores con discapacidad, ahora hay un nuevo café que atienden personas sordas, se han visto diferentes protagonistas que elaboran artesanía, que elaboran diferentes manualidades preciosas, déjeme decirle, y hemos visto el apoyo del MEFCA, del INTUR para promover, para apoyar a este sector social. Tenemos que ver que más allá hay una voluntad política de nuestro gobierno, más allá de la ley misma, porque yo decía que la ley 763 es una ley súper amplia, súper hermosa, muy bien construida porque fue construida con el protagonismo de las personas con discapacidad, muchas organizaciones que se pusieron al frente y hubo una demanda fuerte también de que quedara la ley bastante ajustada a las necesidades. Entonces, en términos educativos, en términos culturales, en términos deportivos, en términos laborales, en términos de restitución de algunos derechos como el acceso a la vivienda, a la seguridad, el tema de la accesibilidad, que es una ley que tiene 11 principios, tiene 32 fundamentos en la ley, digamos que son bases para poder determinarla, pues la ley misma. Entonces, en esta materia laboral, en la formación laboral, manda la ley a que tanto el INATEC, el Ministerio del Trabajo, digo el INATEC porque forma a los técnicos y está dando la formación especializada para los discapacitados en temas laborales y está el Ministerio del Trabajo y las organizaciones, que no menciona el MEFCA porque creo que no estaba todavía el MEFCA. Entonces, luego nace el MEFCA. Dice las organizaciones del Estado que puedan, están obligadas a comprometerse para la formación laboral. Entonces, algo así dice este artículo que compromete realmente a las instituciones del Estado que están viendo el tema, creo que sí, el turismo, el tema laboral y el tema de la promoción del trabajo, el tema de la capacitación para la formación. Entonces, ahí se inscribe esta parte y ha tenido éxito porque han recibido mucha formación, mucha capacitación, muchos talleres y el MEFCA ha estado muy involucrado en el tema de la promoción, de la creatividad de los discapacitados, como también el tema de la innovación y el tema de la promoción laboral. Entonces, están haciendo distintos talleres y experimentando. He visto exposiciones en la feria de las personas con discapacidad, vimos lo que hacen, hacen alimentos de distintos tipos, igual hacen los batidos de distintas frutas y tienen los cafés, los cafés para ellos también, para un tipo de discapacidad, con las condiciones también para el tipo de discapacidad y entonces se está fortaleciendo mucho y se está fomentando mucho el tema laboral, el tema de la inclusión, el tema de la participación en la gestión económica. Pues en la vida dinámica, en la vida económica del país, está la discapacidad con una excelente participación y brillo porque están promocionando y están entrando a las redes, la comunicación y hay bastante información ya sobre eso. Igual, como usted mencionaba, aparte de la integralidad y lo completo que es esta ley, todo el desarrollo deportivo y cultural, pero que vemos también la preocupación del gobierno de atender a las personas desde las primeras, en cuanto ya son detectados con alguna discapacidad, porque bueno, hay discapacidad motora, pero también hay otras discapacidades que son un poco más dilatadas de identificar, hasta que pues ya le vamos viendo el desarrollo de los niños y niñas, pero vemos la preocupación del gobierno en ese sentido de atenderlo en el caso de educación especial y en el caso también de crear espacios deportivos, espacios para que ellos puedan estar en actividades deportivas. Fíjate que hoy estaba haciendo un comentario, como hoy estaban invitados a la Asamblea Nacional las personas con discapacidad, creo que se llama Javier, creo que cortes el apellido de este muchacho, que es instructor de baloncesto en silla de ruedas, estaba ahí hoy en el hemiciclo, estaba viendo la sesión, participando también y comentaba él, me comentaba, estuve platicando con él y me decía, nosotros somos ganadores de los tres primeros lugares a nivel centroamericano, o sea, del primer lugar a nivel centroamericano, tres veces en el baloncesto en silla de ruedas. Esto es divino, pues porque una vez me dicen, nos ganaron, nos ganó México el primer lugar, porque Centroamérica y el Caribe, y entró México, me dice, a jugar, entonces ellos están más desarrollados, tienen más condiciones, pero nosotros en Centroamérica somos los mejores y nos hemos traído el campeonato. Esto que te lo diga él, te lo dice el entrenador, te lo dice, y le digo, pero va bien, si no estamos bien, el gobierno nos apoya, estamos bien, estamos trabajando y estamos siempre dando las instrucciones, capacitando, formando, en el tema deportivo. He visto las obras de teatro, a los grupos de teatro de las personas con discapacidad, que están poniendo en relieve las temáticas y la problemática del transporte, la temática de las relaciones intrafamiliares, la violencia intrafamiliar, el bullying en las personas con discapacidad, y estos son temas importantísimos que los abordan a través del teatro, a través de la cultura, como la danza, vemos niños con discapacidad tocando instrumentos o cantando, igual, pues, entonces, es una maravilla porque es parte de la restitución de los derechos y es parte de lo que lleva como contenido la ley 763, pues, de las personas con discapacidad. Hay otro punto también interesante y muy importante que podemos destacar, es la parte de cómo se ha involucrado a las personas con discapacidad en los diferentes simulacros, por atención, pues, por cuestiones de multiamenaza, sobre todo que nuestro país es bastante vulnerable a diferentes fenómenos naturales. Nosotros hemos venido viendo que siempre, pues, resaltando la responsabilidad del gobierno de que cada vez que se hacen estos simulacros, también se preparan planes específicos para cómo atender a las personas con discapacidad. Si se encuentran en un lugar, si, pues, como nosotros, pues, podemos también ayudarle a evacuarlo o a evacuarlas. Nicaragua tiene un plan nacional de desarrollo humano, tiene un plan de prevención bastante avanzado, compartido con los hermanos centroamericanos, porque se han hecho conjuntos también eventos a nivel centroamericano y yo creo que la experiencia de Nicaragua es muy grande, es muy válida y es de compartirse también, porque nosotros tenemos un país seguro, gracias a que se ha enfatizado mucho en el tema de la seguridad, como también el de la seguridad humana, el tema de la violencia intrafamiliar, como un tema también abordado entre las personas con discapacidad, ya no digamos el tema de la prevención, pues, el tema de estar listos para los fenómenos naturales también, pues, porque estos no son impredecibles y las personas con discapacidad que tienen problemas de movilización, física motora o que no pueden manipular rápido el instrumento que utilizan a veces como parte del apoyo, hay que estar listos, hay tanto el llamado para la misma persona con discapacidad como para la familia, como para los tutores, para los familiares, hermanos, padres, que ya tengamos un lugar donde vamos a evacuar, por donde vamos a salir y todo eso ha sido una insistencia, pues, del SINAPRE, de las instituciones del Estado que están en el tema de la prevención y creo que por eso tenemos éxito y es parte también de esa restitución y es parte de lo que debemos los nicaragüenses comprometernos a estar cada vez más involucrados en estos planes y con mayor conciencia de que es necesario definir bien estos espacios para las personas con discapacidad. Y que se han visto avances porque en las diferentes instituciones se ven en su infraestructura, se ven ramplas, se ven acceso, un mejor acceso para estas personas porque antes solo se pensaba, solo miraban, encontraban escaleras y ellos se encontraban con dificultades para poder acceder a los diferentes servicios de las instituciones antes del 2007 porque siempre hay que hacer este énfasis. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó la adhesión al Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Hablemos, sabemos que tiene muchas bondades, hablemos un poco ampliamente de, vemos siempre el compromiso de la Asamblea Nacional, el gobierno, de ir restituyendo, de ir garantizando mejor un derecho más pleno para las personas con discapacidad. Hablemos de esta adhesión. Creo que en las exposiciones de nuestros hermanos diputados se pudo ampliar el concepto para nuestra población sobre el tratado, que no solamente es que tengan acceso a las personas ciegas a los textos publicados, a los textos públicos publicados por autores de diferentes autorías y que tengan también la posibilidad, no solamente de eso, sino de tener una red interfronteriza que les pueda comunicar y que puedan crear formatos en los cuales puedan leer las personas ciegas, pues que puedan, a través de ese formato creado, a través del Tratado de Marrakech, que facilita que se puedan abrir centros de estudio o que se fortalezcan los centros de estudio, las bibliotecas, las redes mundiales de bibliotecas, donde pueden acceder a través del llenado de una ficha, llenado de formatos que les permita a las personas con discapacidad visual poder leer los textos. Pues esto, como decía, no solamente es el tema de poder acceder a los textos, y que los autores están obligados por el Tratado de Marrakech, por estos tratados al cual nos estamos nosotros ratificando el día de hoy, los autores ya saben que van a ser, pueden trasladar sus textos a distintos formatos en distintos lugares del mundo y que van a acceder a través de esas redes directamente para las personas ciegas o las personas que tienen alguna discapacidad, como para sostener un libro, leer un libro. Va más allá, pues, de las personas ciegas, también involucra otro tipo de discapacidades. Las personas con discapacidad van a poder tener en los centros bibliotecarios, en los lugares donde acceden al tema de los libros, esos derechos restituidos para también mejorar el tema de la intelectualidad, el tema cultural, el tema de la formación, pero también nos permite mantener las redes mundiales y acceder a distintos tipos de programas para leer los libros de una manera, como en el sistema Braille y otros formatos que sean accesibles. Y esto va a crear redes, va a crear comunicaciones, va a haber, digamos, formatos a nivel internacional que los puedan compartir. Sí, la idea, se puede entender que es, bueno, además de la inclusión, además de la promoción, de que se sientan, pues, y que son, pues, igual que todos y todas las ciudadanas nicaragüenses, bueno, y a nivel mundial, para que tengan, pues, la misma oportunidad de crecimiento, la misma oportunidad de desarrollo. Porque antes de las campañas, porque también se ha venido viendo mucho esas campañas de concientización, campañas de fraternidad, campañas de solidaridad, porque no hay que verlos como con pesar. Con lástima, o con pobrecito, o el cieguito, o el requito, o es que el diminutivo no funciona, pues, tampoco te lo aceptan las organizaciones de las personas con discapacidad. Inclusive, muchas veces he visto comunicadores sociales que dicen con capacidades diferentes. Ese es un concepto que no está aprobado por las personas con discapacidad y en las leyes no lo admiten, pues, la capacidad es diferente a quién. Yo tengo iguales capacidades para otras cosas, ¿verdad? Tengo iguales capacidades para leer, para... Ahí está, ahí tenés los primeros lugares, pues, ahí en Backed Wall. Y es basquetbol el que se juega, como lo juega el bueno, lo juegan en silla de ruedas, igual ganan ellos. Pero tienen capacidades, pues, no son diferentes, tienen capacidades. Entonces, hay un debate sobre este tema, porque incluso se sabe, pues, de que hace muchos años atrás se veía como un castigo, pues, la discapacidad como un castigo divino. Y entonces, eso era triste en la familia y escondían a los discapacitados. Y las personas que tenían una persona con discapacidad en su casa no los hacían notorios, pues, eran enfermitos y eran vistos así, pues, como pobrecitos, el enfermito. Y, bueno, y la gente externa, la familia, también a uno lo ven como así, pues, también con un pesar, pobrecita equilla persona que tiene un hijo o una hija con discapacidad, va a ser difícil para... Entonces, claro, entre las dificultades existentes y las grandes barreras sociales que existían en ese tiempo, más nosotros también que abonábamos con nuestra discriminación, porque hay que decirlo como tal, pues, no ayudábamos al desarrollo. Pero, gracias a Dios, pues, hoy en día vemos, ya hemos mencionado de forma genérica esos programas, esas acciones que se han venido desarrollando el gobierno a través de las diferentes instancias, las leyes que han venido a fundamentar, a sostener, a fortalecer realmente todo el desarrollo que han venido teniendo estas personas durante estos 12 años. No sé si usted desea agregar algo más que se nos pueda estar escapando. El tiempo es muy corto para hablar de los grandes desarrollos que han tenido niños, niñas, personas jóvenes, hoy en día adultos también, de las personas con discapacidad. Pero, ¿algo que podamos agregar para finalizar el programa? Si yo quisiera llamar la atención en algo que lo comentaba hoy con David López, me decía David, yo creo que debemos de exigir o fomentar un poco más y elevar las voces alrededor de que hay tantos logros en el tema del programa Todos con Voz. Nuestro gobierno, inclusive, estuvieron nuestros hermanos cubanos apoyándonos en el censo y en el estudio del programa Todos con Voz. Y Nicaragua tiene un programa excelente en materia de ir viendo, desde el punto de vista médico, la prevención o preparando los temas de la discapacidad con los protocolos que la ley misma faculta a los médicos para detectar tempranamente la discapacidad. Esto es parte de los programas de prevención, de atención, de asistencia temprana, como también cuando ya tenemos la discapacidad declarada por distintas expresiones, porque en un accidente ya tenemos un discapacitado y son costos también para el Estado. Pero que se divulgue más el tema de la promoción, de los resultados y de lo bello que es el programa Todos con Voz, porque yo creo que hay como un déficit de tener mayor publicidad de lo que ha sido el programa, los logros del programa y que tenga mayor el protagonista, mayor accesibilidad al medio. Me comentaba David y yo creo que es bueno compartirlo. Y por otro lado, agradecer más bien al gobierno, a nuestro gobierno, porque sí ha puesto mucha capacidad, mucho empeño, mucho amor en el tema de la discapacidad y por eso estamos en un lugar privilegiado, creo yo, en América Latina, en Centroamérica, en el tema de la discapacidad, que vemos un protagonismo tremendo. Pues yo creo que más bien hay que aplaudirlo y felicitar al gabinete de las personas con discapacidad en este Día Nacional de la Discapacidad que se realizará el 25 de agosto. Y que, como dice el Día Nacional de la Discapacidad, es para la divulgación, para la promoción de los avances y creo que hay mucho que hablar, mucho avance y mucha divulgación gracias al empeño y al amor que el gobierno del comandante Daniel le ha puesto al tema desde el 2007, que se ha venido legislando en esta materia y se ha venido trabajando en la materia. Muchas gracias, diputado, realmente por haber estado con nosotros. Y quiero finalizar dando lectura al artículo 62 de la Constitución Política que se refiere, el Estado procurará establecer programas en beneficio de los discapacitados para su rehabilitación física, psicosocial y profesional y para su ubicación laboral. Algo muy importante, algo que realmente ni siquiera se pone en tela de duda, hemos visto, no lo contamos, se ven los programas, las acciones se están viendo, se ve el desarrollo de las personas, su inserción social, laboral, en todas las áreas deportivas, culturales, recreativas, lo vemos ahí a niños, niños, adolescentes, adultos también, hombres y mujeres con discapacidad, cómo se han venido desarrollando, cómo han elevado también la bandera de Nicaragua en alto, en las diferentes disciplinas deportivas, como usted mencionaba. Y algo también que quiero rescatar, recalcar también, es lo que mencionaba en su momento, o mencionaron en el plenario, cuando se estaba aprobando la adhesión al Tratado de Marrakech, que dicen que no solamente para los 25 de agosto es que se tiene que tocar el tema de las personas con discapacidad, sino que aquí lo vemos, siempre se ha abordado, no solamente se aborda tampoco en los 2 de julio, que es el día de las personas con autismo, sino que aquí vemos una muestra. A partir del 2007, diariamente los 365 días del año, ha sido una preocupación y una responsabilidad del Estado nicaragüense garantizar y restituir los derechos de las personas con discapacidad. De esta manera nosotros finalizamos la edición de este programa Legislando para Voz. Estuvo con ustedes Julieta Róliga y los esperamos hasta la próxima. Legislando para Voz. Legislando para Voz.